nombre es para que te relajes bueno compañeros, perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estoy con un amigo José María, aquí está, me acompañando esta tarde, gracias fíjense que, antier, creo que fue antier o fue ayer normalmente reviso el cielo porque hay una aplicación en internet que voy a ver si se las puedo mostrar ahorita permítanme, miren amigos, miren amigos, por ejemplo aquí en esta filmación, esta página yo le di clic a este avión, se lo voy a quitar, pero aquí en esta página que se llama Flight Trader 24 o 24, yo no sé inglés, quiero aclarar, muy apenas hablo el español pero aquí puedes ver todos los vuelos que están en tiempo presente alrededor del mundo tú jalas el mapa que está aquí y ves dónde empieza la penumbra, la noche, la tarde, el día el amanecer, el atardecer y vas viendo los territorios, por ejemplo ahorita estamos aquí en Aler, Algeria, Libia, Egipto y bueno esto es algo que les quiero mostrar porque yo normalmente soy asido a ser una persona que se la pasa filmando el cielo como ustedes pueden ver en mi canal, varios videos tienen que ver con la luna y normalmente dejo yo la cámara a veces hasta 30 minutos filmando en el tripié y no subo esos videos porque ni modo que les suba videos de decirles miren ahí van 30 minutos de nada porque luego me chuto los 30 minutos viéndolos a ver si pasó algo interesante porque a mí me gusta ver el cielo, me gusta estudiar el cielo, me gusta ver lo que sucede en el cielo y vivo en un espacio muy pequeño y veo cosas súper interesantísimas creo que las personas deberían de voltear a ver el cielo más seguido porque ves cosas muy interesantes estaba yo a punto de buscando un jet y entonces en una toma que empecé a dar con el zoom hacia las nubes porque creo que se había metido según yo algo blanco entre las nubes unas nubes grandes y resulta que no salía y de repente veo este punto blanco que anda por las nubes grandes que están acá abajo por acá por donde está la esquina derecha inferior del video pero mucho más abajo las nubes y veo este punto y digo que será y aquí se los voy a dejar a ustedes para que lo vean y se den cuenta de lo que es porque a mí siempre me ha parecido un papel pero me da mucha curiosidad que está a grandísima altura o sea es un papel de un tamaño pues no sé debe de medir unos 5 o 6 metros ovni no creo que sea pero un papel a no sé cuántos metros de altura así está medio cañón dura un poco el video es más lo que hablé pero aquí se los dejo para que lo vean y lo disfruten a todo un ratito ahí lo que pasó fue que se metió fíjense el papel ese se metió detrás lo que me llama la atención es que se metió detrás de esa nube que no es una nube muy profunda incluso lo anduve buscando todo lo que ustedes están viendo ahorita son nubes donde ando escudriñando a través de ellas y pasan pájaros y pasan diferentes cosas mientras yo sigo buscando a diferente zoom algunas con el zoom más abajo algunas con el zoom más arriba pero normalmente buscando y ya el papel desapareció para siempre ya no lo vi ni a simple vista tampoco o sea a veces abría el otro ojo y buscaba a ver si alcanzaba a ver algo y nada se desapareció de la nada o sea que es el papel más raro del mundo ahí pasó como que pasó algo blanco como se fijaron y hasta ahorita que estoy subiendo el video ah no pues es una gaviota como cuando se fijaron ahí ah claro y entonces yo creo que los cielos son cosas el cielo es un lugar donde debemos de poner una atención especial porque estamos muy expuestos a lo que ahí sucede y puedo asegurarles que en el cielo suceden cosas bastante fuertes no son cuestión de juego tenemos que poner atención tenemos que ser precavidos y tenemos que ser más listos de lo que somos tenemos que voltear a ver más no solo al cielo sino a los lados y hacia adelante ahí estoy haciendo un regreso de zoom de la cámara como pueden ver estaba bastante alto allá se ve otra vez el papel por allá se alcanzó a ver pero yo con la cámara no lo alcanzo a ver porque la cámara tiene dos pulgadas por una y media de tamaño y ya no lo pude ver pero pues bueno eso fue lo que pasó verdad aquí le voy a poner otra vez a ustedes mi terminación a ver que dije vamos a ver no puede ser puta madre que grabé bueno pues ahí está el asunto eso es lo que grabé ahí se los dejo para que lo vean y lo regreso una y otra vez un ratito para que lo vean bien ahí va otra vez para atrás y vamos a darle bueno este ya es un video que hice de la luna antier estaba en un 98% de capacidad de luz ya tenía un día de haber pasado la luna llena completa es un video que les tenía y que desafortunadamente no he subido completo porque no sé si sea el tiempo verdad o sea en un momento dado miren aquí por ejemplo las chingas que es esto porque me sale a mí esto siempre aquí miren amigos les voy a mostrar vean esto esto que está aquí y se los voy a colorear miren aquí ustedes pueden ver que esta madre es redonda y hay un momento durante la fase lunar en que esto que ustedes están viendo aquí que estoy haciendo como círculo queda completamente expuesto y se logra ver que esto que les voy a poner ahora aquí es una columna bastante alta bastante grande y robusta sino nomás imagínense ustedes el tamaño que debe tener para verse desde donde la ciencia oficial dice que está la luna pues debe tener un tamaño descomunal y cuando les digo que hay antenas en la luna mucha gente dice que estoy loco ¿de cuál bumé? pues de la que me venden ellos o me regalan o háganmele como quieran pero el asunto es que aquí hay una situación a la que mucha gente no le presta atención miren simplemente yo aquí les puedo colorear y simplemente le vamos a meter un color así medio pasteloso para que se note leve pero miren aquí esto esto puta madre esto no era de eso espérame creo que es con esto miren si se ve no se ve no se ve no pues nada más les voy a poner un cuadro aquí miren esto ¿qué es? aquí esto que se ve aquí y esto que se ve aquí miren estos puntos luminosos ¿qué son? o sea hay un mundo de cosas que no te explicas y que no te preguntas tampoco porque pues esa es la naturaleza del ser humano total la luna ahí está desde que naciste lo que pueda pasar o no pueda pasar que chingados a lo mejor ni me toca verlo eso es lo que uno piensa pero si les puedo decir una cosa ahí les va y miren esto y miren esto lo que les voy a decir déjenme bajar el bolito pero vean todas esas cositas que se ven todo esto de aquí el 3 de agosto va a comenzar a mostrarnos es algo que no es no es este deja de hablarme porque perdón porque me se me va el rollo que estoy hablando acá los cráteres son profundos pero en su minoría la mayoría son como este todos tienen lo mismo de profundidad y casi todos tienen esa madre que se ve como una pirámide al centro si ustedes ven este miren en una época del año por ejemplo esto que se ve esto se los voy a quitar y le voy a poner otro aguante un tantito miren esto 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 que está aquí en una época del año se voltea y los puedes ver como si los estuvieras viendo a estos los estuvieras viendo de acá ahí estuvieras viéndolos a ellos de frente así los vamos a poder ver pero hasta el día 3 de agosto más o menos yo ya estuve viendo el calendario y voy a ver si les hago un video yo creo que si porque es cuando más me gusta verlo lo que pasa es que sale bien tarde y sale como a las 4 o 5 de la mañana y a esa hora pues está capricornio hacerlo miren esta que les voy a mostrar aquí es tan tan famosa en mi en mi objetos favoritos esta que está aquí porque esta que está aquí es una construcción si ustedes alcanzan a ver esto que está aquí y aquí es una es una es una triangulación con un con un travesaño completamente atravesado ahí donde termina aquí otra otra vez en triángulo aquí viene para acá y aquí hay una entrada ahí la pueden ver perfectamente yo no sé lo que pasa es que la cámara no tiene la suficiente potencia para llegar ahí no se puede ver está bien cabrón no puede por más que quiera y bueno pues yo era lo que les había querido poner ahí les va el video hasta que está en la línea recta y un poco curva hay más cóncavos cóncavos a ver que dije mira José vente así es que vamos a estar atentos ayer le grabé uno es que ahorita estaba grabando y se me iba la onda como le estaba diciendo los cráteres ahora se ve un poco más un barco sigue siendo apenas se empiezan a salir el día 3 va a ser la buena salida mira todos estos cráteres que se ven aquí los vas a poder ver como si los estuvieras viendo de arriba y cuando eso sucede se pone bien interesante porque ves lo que hay dentro de ellos en muchos casos según al alcance a ver como te pongan las formas en la cuestión de sombras a qué hora salgas si sales antes de que esté en cierto punto o después porque se mueve se mueven las cosas no están en su mismo lugar mira por ejemplo aquí aquí voy a regresar tantito este este y mira te lo voy a enseñar a ti a ti José mira fíjate mira por ejemplo este este que está aquí a ver mire aquí y a ustedes también amigos no nomás a José lo que pasa es que se lo quiero mostrar a José porque ahorita se me hizo grosero la manera en que le hablé que me dejara tantito él me señalaba unas cosas del video pero yo ya las había visto y se las quería decir a usted y él se emocionó y yo dije algo que no debí de decir entonces le estoy hablando a él para que vea si tú empiezas a unir estos puntos José si te das cuenta esta es una estructura esto no está hecho al azar por donde lo quieran ver y pueden ver también estas cosas redondas quien te dice si las estás viendo de arriba quien te dice que esto no sea un barranco esto porque hay sombras aquí que es lo que está sucediendo aquí quien te dice que todo esto no sea una nave o algo para que aterrize algo aquí esto parece un barranco igual y no lo es yo lo que he visto aquí y te lo digo y se los digo a los amigos que estén viendo el video es que a mí se me hace a veces como que si fuera una especie de algo que no te quieren mostrar por ejemplo cuando no ves nada de la luna es porque esta es como una luna que están acomodando para acomodarla luego cuando empiezan las fases empiezan a acomodar la luna a donde va el mecanismo que lo haga para que se vea y empiezan las fases ahora tiene un movimiento porque la luna se mueve sobre la tierra no es que la tierra ande alrededor de la luna la luna se mueve alrededor de la tierra al igual que el sol también se mueve alrededor de la tierra pero te hacen creer o a la gente le hacen creer que se mueve aunque aquí conforme hasta que no al sol es decir que la tierra camina alrededor del sol contra la pieza esta que me falta que anoche no se mueve la tierra no se mueve no hay ningún experimento en el planeta que se diga que la tierra no se mueve no hay ni uno ni el péndulo de Bocobol ni el otro que hicieron de radio no hay ni uno nada nada puede demostrar que la tierra se mueve si no puede demostrarse que se mueve un chingado milímetro imagínate que demostrarla que va a mil seiscientos sesenta kilómetros por hora en otra posición en la que tú lo dejas no hombre están los de dónde agarran no se es por ahí pero está ahí pero miren ahí se empezó a la luz cállate imagínate que así girara la luna pues nos diéramos cuenta dicen que vamos exactamente igual y que por eso no nos damos cuenta porque ellos tienen una manera de girar bien chingona que nomás una cara nos enseñan no hombre son puras cosas que no nos quieren decir la verdad para que no se... el fobbel el fobbel que es lo que todo el mundo dice todo el mundo dice por qué no mandan el fobbel que verdad que una de la luna ahí pero con madres de cerquita o de acá de que que pongan el barretal no este por ejemplo París o Washington o Londres o México o Hong Kong o cualquier ciudad grande que se alcance a ver con el telescopio Hubble o con cualquier telescopio de los que ellos dicen tener en órbita a esas alturas y haciendo todo el galer todos lo hacen abajo o eso es lo que deben de reconocer todo lo hacen por cable tú trabajaste José miren amigo hazte para acá para que te vean por favor miren él es José María José María le voy a poner aquí pausa José María trabajó mucho tiempo en teléfonos de México y él sabe poner fibra óptica y sabe poner las cámaras de seguridad y todas esas cosas a ver José dime una cosa no es cierto que las antenas llevan las ondas o sea es decir del punto más abajo al más arriba para luego transmitirla a otras si está más arriba para ir retransmitiendo es decir pero tienen que seguir una secuencia ¿no? por altura no pueden pegarle nada o sí si topan en algo ¿qué sucede? ya no ya no transmite ya no transmite bueno ok es decir si la tierra es curva así como dicen ellos entonces las ondas chocaran o se fueran tienen que tener unas para llevárselas alrededor bueno no estas las usan a través del mar también y por abajo lo que es la fibra óptica que sale a las antenas para ir cruzando y nada que viene de arriba y que te están vigilando y que andan los satélites dando vueltas todo es aquí a base de antenitas para lo que quieras para lo que le quieras aplicar tierra férbica y tierra lana y ahora ya con la fibra óptica güey pero todo va por abajo ¿cuánto has visto que de arriba que? si de arriba hacen la telemetría y varias cosas que hacen de tomar fotografías a toda la tierra y sacar el ¿cómo se llama? el GPS ¿no? algo así es que nos estamos echando unos tragos también esa es la mentira menor cantidad más a nada y bueno amigos ya no sé si dejarles este video ni siquiera si es un complejo enorme o el otro pero mejor ¿saben qué? vamos a regresar al que nos trajo principalmente que es el que merece que le pongamos atención es este yo no sé qué sea qué bolsa pero andaba a una altura muy muy alta de hecho se metió detrás de esa nube y ya no la pude sacar y la nube era una nube bastante pequeña y no era muy cargada así que digan ustedes era una nube oscura gris así no era una nube equis pero ya de ahí no salió yo creo que ahí se atoró con la tal vez con la humedad fue suficiente para que se quedara ahí descansando el papel o la bolsa o lo que haya sido porque ovni se me hacen que te lo identifican en tres chingazos amigos ha sido un placer estar con ustedes y con José platicando y echándonos un traguito aquí y se lo voy a subir ahorita que lo edite para que quede rápido que estén bien hasta pronto